Vamos a empezar a bailar licenciado, corre la música, corre el sabor en esta noche Lo único que no está permitido en esta noche es quedar separado, vamos a buscar un espacio para bailar Tenemos un lleno impresionante de Santa Bárbara, Almoló y el famoso Pocillos Corre música Cumbia 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 Oye Venga el número Los veros jefes de los lecesa, los éxitos, Efraín, Martínez y el imparable Chino Saúl, Adriana Sátiros, la de La Habana de Coronado Llegó la reina sonidera La toca El sabor de la cumbia Verena TV de regreso 1, 2 y 3 Y cuando en la calle se presentan otra vez La leña, la leña, cumbia, tíñe el pasillo y aquí los que faltaron Ponte por una página que sabres Llegaron mis compadres, mis aigados Todos los emerarios De mi huangán, La Habana de antaño Temerario 65 aniversario 1987 Exclusivo de Texas 2022 Tantos y tantos años Con sonidos yanquis Apocalipsis Más el bandama, mis emerarios Incluso volvernos a ver ¿Cómo se llama? Baila la cumbia imparable La que rifa en todos los bailes Que buen ritmo el que te Llegaron los niños forever De la carcaña, mis aigados, Rolly Traen la cumbia imparable Micro gas el César Sonido daño en el pulgar San Texas Que se arma y el desmatre Ahora César La cumbia imparable Llegaron tus maniáticos La cumbia PSK San Banchito La que rifa en todos los bailes Y leyendas Y leyendas de los éxitos Traviesos 25 aniversario Almoloya Almoloya Jr. a Santa Silvania Choco, Brock, Rudy Toda la banda Puro fantasma Llegaron los cinco borros Toda la cumbia imparable Rábano, Santa María Coronado Todos los bailes Que buen ritmo el que te traje Se llama? Cumbia imparable Los leyendas de los éxitos Traen la cumbia imparable Que retumen ya los bafles Que es? Llegaron los burros Rifa la cumbia imparable Antigristos Baila la cumbia imparable Somos y seremos siempre Llegaron los bailes Que buen ritmo Representaremos Chamacos de Satanás 666 Candil Yobas Nacho Buda Zopilote César Juárez Zopilote Chiquen Vacillo Boy Crazy Boy Malditos traviesos Todos los escuadrones San Jerónimo Coyula Primo Loco San Lucas Nexcender Cocholos 13 Malditos tíos Zizúca de Manamoro San Miguel Papasia Anelio Rocío Y el Pequeño Ebas Pa Daniel Extraño de Guanalate Chismara Pechuga Darí Pinocho Tesoro Muelosa Págan de las Emanol Eri Y seguimos Todos los que faltaron De corazón Ratón Barrio PBC Sextos Más fuertes que nunca El nuevo sistema De rayos láser Lechino Y el imparable silencio Pocos somos Pocos seremos Calle 23 Chicos con García Te apoyaremos Chepa Peluche El famoso Cebollitas Aunque no Se acerque Pandamas Sos de regalo Baila la cumbia, oquitos bonitos nezosos, el ritmo el que te traje, se llama cumbia imparable, sonido pan, dama un gusto volverte a ver, traen la cumbia imparable, los leyes una y otra vez, ese arma ya es madre, guachito poderoso, amor hermoso, el liso amor, inalcanzable, chatos, licha, cabezón, licha, chiquiturbi, En todos los bailes, los belles, como el que te traje, el famoso Charlie Gordo, y hay uno más gordo que él, el famoso Lechón Manuelito, hasta te sientes delgado gordo, Llegaron los cholos, androides, San Gabriel, dos tombos, casas, hoy juntos, Segomanía, que con la buena tetecita, solitario pinduchis, la chica maravilla Mickey, inseparada forever, Y aquí seguimos, maniáticos, PSK, cinco borros coronando, con agornas, la zorra, el famoso Saulín, Y el Indupiño, silencio, chihuahua, desde la A, chihuahua, Traviesos forever, Llegaron los angelitos de San Manchito, Jocotrián, angelitos ilegales, El Nex, el Somorash, Bota, Chiqui, Yoba, La Perroco, César, Dani, Sandy, Wendy, el Casi, Guapo, Arco, Tec, el Panda, Y el R Tumbeño, Los Bafles, Sonido Blas, Sonido Colombia, Abuelo de los sonidos, Baila la cumbia, Producciones Nemo Miss, San Juan, Laula, Y les quedó el ritmo, el que te... San Antonio, Iguacán de Medarios, 35 aniversario, Gris, Goris, Llanesero, Solitario, Temerario, Un fantasma, Muchos nos quieren tumbar, Ese gusto no lo vamos a dar Panchito, Todos los escuadrones, raza loca, crazy boy, Niños del mar siempre, Van a rimar lleno Sparky, Michael, Tris, El Cuero, Conejo Orejas, Enano, Toda la gente hasta Brooklyn, New York, Chelo, Gato, Angelito, Plus USA, Que sabor, Desde Santa Bárbara al mole de olla, Que rico mole hacen en Santa Bárbara, Solitario, Cinecesita, Pituchis, Higuitacubayo, Bayo, Toda la banda en éxito, Hoy una hermosa Xochis, Hoy una hermosa Xochis, Las leyendas de los éxitos, Jorge Chuga, Pechuga, Y Manol Dechis, Quiero retompeñados, Bafle, Tesoro, Oso, Vaca de la Pinocho, Chale, Rifa la Mamey, San Mateo Guarnalaz, La Imparable, La que rifa en todas las zonas, Cícer Juárez, Pandama tu sonido, Nosotras el preferido, Igor en la calle, Sonido Chester, Sonido Pandasma, Los Telles, Siempre Sillanas de Los Telles, Guacho Chato Licha, Chintunes Cabezones, Hino, Pato Huicho, He de allá en la Unión Americana, Siempre teñes, teñes, teñes.